La vacunación, una de las principales estrategias que se ha utilizado para hacerle frente a la propagación del COVID-19. Por eso, en el día de hoy nos acompaña el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, a quien saludamos en la tarde de hoy. Y también nos acompaña Felipe González, quien es el gerente COVID de Santander. Doctores, bienvenidos a Oriente Noticias Editorial. Diana, muy buenas tardes y de verdad un saludo a toda esta importante teleaudiencia. Al doctor Felipe. Diana, muchas gracias. Diana, muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo cordial para todos los amigos de Oriente Noticias Editorial y todos los santandereanos. Doctor Felipe González, ¿por qué la vacunación se ha convertido en esta principal estrategia que se ha venido utilizando para hacerle frente al COVID-19 en nuestra región? Bueno, Diana, qué importante pregunta. Porque efectivamente todos los estudios y todas estas herramientas de medicamentos de vacunación han demostrado que definitivamente, reitero, reducen la mortalidad, reducen los síntomas severos y por supuesto protegen a la población. Diana, en el mundo se han aplicado ya un sinnúmero de millones de dosis y en Santander, donde vamos a muy buen ritmo, hemos ya visto también esa tendencia en la reducción de la mortalidad en algunas poblaciones. Doctor Felipe, en los últimos días salió una carta, que es la carta de la Alianza por la Vida. ¿En qué consiste esta carta y por qué es tan importante? Pues específicamente porque se están hablando de tres meses en los cuales se espera hacer este plan de choque de mitigación para el COVID-19. Bueno, esta estrategia del gobierno siempre Santander, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, busca que todos nuestros mandatarios, nuestros secretarios de salud, todas nuestras autoridades, los gremios, los sectores y por supuesto la población, hagamos una alianza para poder reducir los contagios y la severidad de los síntomas. Todos tenemos una tarea, Diana, y en ese documento tan importante que hemos construido con la coordinación de las salas situacionales, le hemos dicho a cada sector cuál es su tarea de impacto en estos 14 días, fortalecer, como lo hemos venido trabajando con nuestro secretario de salud de Bucaramanga, el doctor Juan José Rey, lo que es la inspección y la vigilancia de esos protocolos de bioseguridad para que cumplamos más esas normas, pero también un mensaje muy importante a los santandereanos y qué bueno y oportuno es este programa para poder creer más en la vacunación, en su eficacia, en cómo nosotros con esta herramienta que se hizo en tiempo récord, vamos a reducir los contagios en un periodo de tiempo determinado y en donde Dios mediante, en el mes de diciembre, alcanzaremos la tan anhelada inmunidad del rebaño en nuestro país y en nuestro departamento. Doctor, como se lo mencionaba en esta carta, pues están consignados en los diferentes lineamientos para las alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Santander, por eso le preguntamos al doctor Juan José Rey, pues que nos comente un poco cómo se está manejando eso, cómo se adhieren ustedes también como capital del departamento de Santander a estos nuevos lineamientos o a estas nuevas políticas que allí se están consignando. Totalmente adheridos, Diana, pero yo quisiera insistir en este tema de la vacunación. Fíjate que durante las últimas décadas, quizás desde la década de los 70, nosotros hemos gozado de este tema del programa de inmunizaciones, que es muy querido en la población, con ello hemos logrado controlar, mitigar y algunas enfermedades eliminarlas del globo terráqueo. Hablamos de la viruela, hablamos de lo que estamos trabajando con sarampión, con rubiola, con polio. La población colombiana sabe que vacunarse es saludable, que es importante, que es bueno. Pues bien, tenemos que retomar esa tradición comunitaria, esa tradición social de vacunarnos. Hoy en día tenemos una posibilidad enorme porque están llegando las vacunas. En la Secretaría de Salud Departamental hay una logística impecable. Llegan las vacunas y se distribuyen en los municipios, en Bucaramanga. Nosotros hoy contamos con un stock importante de vacunas. Hoy inauguramos en el Centro Comercial San Andresito, la isla, el puesto de vacunación número 30 en Bucaramanga, para que todos tengan acceso a las dosis de vacunación. Entonces yo sí quiero insistir en la importancia de vacunarnos y obviamente reconfirmar lo que el doctor Felipe habla acerca de la eficacia de la vacunación en disminuir estos temas de gravedad, de muerte y obviamente la seguridad que tenemos de las vacunas. De todas las marcas son importantes y todas sirven. Porque he visto que la comunidad ha estado últimamente como un poco sesgada hacia algún tipo de vacuna. No, todas las vacunas sirven. Doctor, ya que estamos hablando de este tema, es importante aclararle a la población cómo estamos en materia de cifras de vacunación actualmente en Bucaramanga. Bueno, muy bien. Fíjate que es una fortaleza enorme que se ha construido. Yo quiero hacer un reconocimiento a 24 instituciones prestadoras de servicio de salud, que son las que nos ayudan en todos los puestos que tenemos, que te digo, llegamos al puesto número 30, distribuidos estratégicamente a lo largo y ancho del municipio de Bucaramanga. Tenemos 64 equipos vacunando en estos momentos. No paramos. Estamos de lunes a domingo vacunando a nuestra población bumanguesa. Y vamos con muy buenas cifras. Ayer tuvimos una cifra que es un hito, que es llegar a la vacuna número 180 mil de segundas dosis. Eso es algo muy importante porque vamos avanzando en una meta de esquema completo que consideramos que Bucaramanga está dando obviamente la pauta a todo el departamento de Santander. Mira, Diana, Bucaramanga históricamente siempre fue galardonada por el ministerio como la ciudad ejemplar en coberturas útiles de vacunación. Es una tradición que tenemos. Los bumangueses salen a vacunarse. Es el programa más importante de salud pública que Bucaramanga ha tenido. Y vamos obviamente a darle la posibilidad al departamento con su capital de ser ejemplo en todo nuestro país. Doctor Felipe González y en Santander, en los diferentes municipios, ¿cómo estamos en materia de cifras de vacunación hasta el momento? Bueno, Diana, felizmente y positivamente vamos muy bien a un ritmo que diría yo hay que destacar y también el trabajo de la Secretaría de Salud Departamental en cabeza del doctor Javier Villamizar, de la coordinadora del país de vacunación, Gladimar Díaz. Diana, nosotros en este momento hemos recibido del gobierno nacional 1.308.000 dosis 033.000 y quiero darte la buena noticia que hemos en este momento ya distribuido el 100% de todos nuestros centros de acopio del territorio. En todas nuestras siete provincias donde contamos con estos centros de acopio, con nuestros refrigeradores, están distribuidas. Otra importante cifra, el total de dosis aplicadas a 8 de julio, 12 de la noche, 8 de julio, 1.062.827 dosis. Quiere decir que es un porcentaje del 81% de vacunación, como lo dice el doctor Juan José Rey. Entonces, los gobiernos locales, el gobierno departamental está haciendo la tarea. Ahora lo que tiene que hacer nuestra querida comunidad santandereana es poner su bracito para recibir el biológico y poder, como ha sido un interés de nuestro gobierno departamental, reactivar la economía en una forma ascendente, reactivar los sectores gremiales y, por supuesto, que se siga moviendo todo el tema del sector económico en nuestro territorio. Precisamente, doctor, ¿cuál ha sido la aceptación por parte de la comunidad? ¿Se ha mostrado el renuente o, como usted lo indica, ha puesto su bracito para recibir el biológico? Estamos viendo una tendencia un poquito favorable en las últimas dos semanas. Yo pienso que se ha incrementado esa credibilidad en la vacuna, también las estrategias de comunicación, desde el gobierno departamental, desde las alcaldías. Pero nos falta, Diana. Nosotros estamos viendo todavía una resistencia que está aproximadamente entre el 20 y el 22% de la población. Yo le mando un mensaje muy específico a todos nuestros santandereanos, a nuestras santandereanas. Mira, los estudios de vacunas contra el COVID-19, que se encuentran en este momento dispuestas a nivel mundial y a nivel Colombia, están mostrando más eficacia, inclusive, que las mismas vacunas contra el polio, la varicela, el sarampión o la misma gripe. Entonces, nosotros no tenemos en este momento discusión para no aplicarnos la vacuna. Otra cosa, a nosotros los médicos, el doctor Juan José Rey y mi persona, que somos médicos, que nos encanta todo este tema de las cifras, de los estudios, la vacuna dispuesta en el territorio colombiano. Bueno, todas las vacunas ya han participado en estudios de más de 40 mil personas y han mostrado eficacias, inclusive, casi alcanzando el 100%. Inclusive, se habla en algunos estudios del 100% frente a los síntomas severos o la posibilidad de fallecer. Así que, la única situación que nos queda es ir y acudir a todos los puntos masivos de vacunación dispuesta en todas las ciudades y territorios del departamento. Doctor Felipe González, usted lo ha dicho y hace un momento, el doctor Juan José Rey, y lo mencionaba precisamente, que todas las vacunas sirven. ¿Cómo se está luchando en la capital santandereana para precisamente contrarrestar toda esa desinformación que se genera a través de las cadenas de WhatsApp? Es muy importante, Diana, por ejemplo, los medios de comunicación. Es claro que todos estos mensajes que llegan son importantes para que la comunidad tenga esa reflexión y diga, hombre, es importante vacunarse. Yo, como médico epidemiólogo, reconfirmo lo que dice el doctor Felipe. Vacunarse es importante, es seguro y obviamente la gente a veces le tiene miedo al pinchazo. En algunos puestos que he ido estos días, pues la gente le da sustico. Eso es normal, eso es normal, no pasa nada. Pero tenemos unos equipos maravillosos, consentimos la gente, buscamos la manera de que ellos se sientan muy bien. Incluso tenemos unas poblaciones muy especiales. Fíjate que en esta semana terminamos de vacunar toda la población de la cárcel de mujeres. Estamos ya en un 80% en la cobertura de vacunación en la cárcel modelo. La otra semana, aprovechando que tenemos la vacuna de Janssen, que mire, yo quiero decir a la población, ahorita tenemos un buen número de vacunas de Janssen y el gobierno de Estados Unidos anunció una donación de 3 millones de vacunas. No sabemos qué marca, pero puede ser Janssen, es buenísima y es una dosis única. Espectacular, nos ha ido en las cárceles con esa dosis única. Vamos a estar la semana entrante, por ejemplo, yendo al corregimiento, a las zonas rurales, que esta vacuna nos sirve mucho. Este domingo estamos hoy, en este momento, vacunando habitantes de calle en Bucaramanga. Hacemos un baño natón, estamos en el centro cultural del oriente, con más de 150 habitantes de calle. Es muy importante con nuestra Secretaría de Desarrollo Social articulados, vacunando habitantes de calle con Janssen, que es la posibilidad que tenemos para que estos habitantes, pues con una dosis, queden de una vez inmunizados. Son muy importantes estas estrategias. Y además que es una población que está bastante expuesta. Para el doctor Felipe González, ¿cómo se está haciendo que el biológico llegue a estas zonas rurales, a estas zonas apartadas del departamento de Santander? Diana, gracias por esa importante pregunta. Yo quiero hacer un reconocimiento a nuestra, primero a nuestra gobierno departamental, alcaldías, pero también el trabajo articulado con nuestra Policía Nacional, nuestro ejército, Diana, en algo que se llama el plan de custodia y el plan de seguridad. Ellos hacen un acompañamiento a estos biológicos para cuidar, por supuesto, frente a cualquier situación, cualquier desmán, más en las continencias que se han tenido a nivel nacional. También con el acompañamiento de las secretarías, todo lo que es la cadena de frío. Pero es a través de una estrategia que se llama las mesas de coordinación permanente, en donde el departamento tiene un trabajo continuo, diario, 24 horas, con esos secretarios de salud, con esas autoridades locales, para que ahí en esas mesas de coordinación permanente se establezcan las tácticas y las estrategias locales para, según la geografía, según la situación que vive cada municipio, le llegue a nuestra población el biológico. El doctor Juan José, y todos sabemos la importancia que ya tiene la inclusión de la vacuna, ya en una sola dosis en nuestro territorio, ya son 67 municipios que, según lineamientos del gobierno nacional, se priorizaron para distribuir más de cerca de 56 mil dosis, unificando esas etapas y esa vacunación a poblaciones mayores de 18 años, solo con presentar la célula de ciudadanía. Y permíteme algo, Diana, No vamos a parar de trabajar hasta garantizar que en todos los territorios de nuestra población santandereana, y fue una destrucción del señor gobernador, toda nuestra población esté cubierta según el porcentaje de inmunidad en rebaño en nuestro apartamento, que va a ser más de un millón y media de dosis que debemos aplicar en el territorio. Ahora, empezamos la vacunación en gestantes mayores de 12 semanas, que según lineamientos se está haciendo solo con Pfizer, y venimos trabajando con el secretario de Salud de Bucaramanga en ese tema tan importante. Ayer salió esa comunicación desde la alcaldía municipal, todas las autoridades en salud. Diana, nos pusimos una tarea y fue una propuesta que se hizo dentro del puesto de mando unificado en una alianza por la vía en Santander, donde vamos a realizar continuamente y todos los alcaldes esos planes de choque. Y uno de los planes de choque es acelerar los ritmos de vacunación, aumentar la capacidad instalada de vacunación COVID y despejar todo el almacenamiento de dosis que se tengan dispuestas en los refrigeradores. Doctor Felipe González, pues precisamente esa es una de las principales dudas de la población, saber si se conoce, o sea, si en qué fase principalmente estamos, si puede o no recibir el biológico, si está apto, si pertenece a ese grupo poblacional, si tiene o no comorbilidad. Explíquemelo un poco a nuestros televidentes en la tarde de hoy. Claro que sí, nosotros estamos en la etapa número cuatro de vacunación. ¿Qué quiere decir? Que debemos cubrir esas etapas de cuidadores institucionales, el 100% de la población que está en riesgo y poblaciones que tienen una edad entre 18 a 40 años con comorbilidades. Nosotros ya vamos a esperar y estamos esperando instrucciones del gobierno nacional para avanzar hacia las diferentes etapas. Pero para que la población entienda, ese es el ritmo que llevamos en la etapa número cuatro de vacunación, todos los lineamientos necesarios para cubrir esa etapa y de todas maneras los lineamientos del ministerio vienen haciendo algunos ajustes, pero la estamos cumpliendo a cabalidad, sin ningún freno, sin ninguna justificación. Inclusive las personas se están acercando ya con esos certificados médicos para que no haya barreras en la vacunación, sino simplemente llegar, comentar que están priorizados en mi vacuna, que están priorizados en la etapa número cuatro y aplicarse la vacuna. Doctor Juan José Rey, usted nos hablaba de una jornada que se va a estar realizando precisamente con los habitantes de calle. Háblenos también de si se va a realizar jornadas con taxistas, que son algunos de los que han estado solicitando la aplicación del biológico, de periodistas y demás. Pues a esta hora de la tarde nos escriben a través de nuestras redes sociales esa inquietud. Pues Diana, nosotros debemos aplicar este programa ceñidos también a las directrices del Programa Nacional de Vacunación del Ministerio. Como lo comentaba el doctor Felipe, vamos en etapa cuatro. Pero digamos que las poblaciones especiales que se han caracterizado pues son las poblaciones, por ejemplo, los habitantes de calle, los residentes de las cárceles. Pero en el caso de la población en general, vamos en los 40 años, que incluso ayer empezamos a vacunar sin agendamiento. Solo la persona de 40 años o más debe venir y mostrar su cédula y no tiene que aparecer en ningún registro ni en el portal de mi vacuna. Como dice el doctor Felipe, estamos seguros que pronto vamos a seguir disminuyendo esas edades. Dos cosas quiero añadir. La primera, recordar también las segundas dosis. Las personas que han recibido la vacuna de Pfizer, de Sinovac o de AstraZeneca, tenemos las segundas dosis garantizadas y deben asistir a vacunarse. Entre otras cosas, se presentó una pequeña desinformación, pero debo ser claro en que las personas que van para segunda dosis de Pfizer se la deben aplicar esa a las tres semanas, no más. A los 21 días estamos aplicando la segunda dosis. Y obviamente esta semana también inicia en nuestra ciudad la aplicación de dosis de las que han comprado, digamos, el sector privado, los empresarios. Hay alrededor de unas 20 mil vacunas que se compraron para Santander. Posiblemente lleguen a las empresas, obviamente, que tomaron esta iniciativa. Para los señores taxistas, pues, decirles que revisen la edad que tienen. Si ya tienen 40 años, perfectamente pueden ir a cualquiera de nuestros 30 puntos de vacunación a recibir su primera dosis. Muchas gracias, doctor Juan José Rey. Le preguntamos al doctor Felipe González a esta hora, pues, precisamente han venido llegando nuevas cepas, nuevas variaciones de este virus. Estamos preparados y la vacunación actual nos puede ayudar a combatir estas nuevas cepas que se vienen presentando. Diana, sí, efectivamente las vacunas han mostrado esa protección, esa inmunidad en las cepas que pueden llegar en cualquier momento, las nuevas cepas que pueden llegar en cualquier momento hasta a nuestro territorio, ¿cierto? La más renombrada por estos días es la cepa delta y efectivamente también las vacunas protegen contra esta mutación que ha sufrido el virus. Lo que hay que tener tranquilidad, el llamado de todos nosotros, de las autoridades en salud, de los médicos, del talento humano en salud en general, es que si queremos realmente y a conciencia gozar con esa alegría de poder reencontrarnos, ese abrazo, ese calor humano que tanto extrañamos, pues, vamos a creer en dos herramientas principales en este momento, Diana, y a todos los santandereanos. Uno, en fortalecer nuestro amor propio, nuestro amor por la salud propia, y eso se logra con el autocuidado. Sí. No disminuir en este momento las opciones del autocuidado y a acudir masivamente a los puestos de vacunación según el llamado de nuestras autoridades. Y de ese importante tema del autocuidado que usted mencionó, doctor Felipe González, vamos a estar hablando al regreso de nuestra pausa comercial. Ya volvemos.